Música Así se celebran los 8 años del Instituto Ceres de la Universidad del Rosario que a través de sus diferentes espacios de discusión y formación le apuesta a prácticas coherentes y a la responsabilidad social. Este enfoque se da a partir de la toma de conciencia de su labor, de aquello que lo rodea y el papel que juega en la sociedad. En la acción social tenemos dos proyectos bandera que funcionan desde la creación misma del instituto. Son el proyecto Alimentando Sonrisas, es un proyecto que está dirigido a niños, niñas y jóvenes. Son niños que tienen condiciones particulares de vulnerabilidad, algunos de ellos están bajo protección, otros asisten a instituciones que nosotros apoyamos directamente. Actualmente tenemos convenio con cinco fundaciones, tres de ellas están acá en el centro y otras dos están ubicadas al norte de la ciudad. Actualmente Ceres está implementando un proyecto llamado Titanes del Buen Servicio que cuenta con la participación de los colaboradores rosaristas donde se hacen capacitaciones de servicios informáticos. ¿Pero quiénes son los voluntarios rosaristas? El instituto coordina el voluntariado institucional, es el grupo de voluntarios para la gestión social de acá de la Universidad del Rosario y en su mayoría está conformado por estudiantes, pero está abierto a todas las, digamos a toda la comunidad universitaria. La función de los voluntarios rosaristas se trata más de dedicación y donación de tiempo con el fin de brindar sus habilidades y conocimientos a todas las personas que lo necesitan y que asimismo haya una retroalimentación de doble vía y un aprendizaje satisfecito. En investigación social también hemos, digamos que hemos desarrollado ciertas fortalezas en áreas específicas, entonces tenemos una línea fuerte sobre estudios penitenciarios y carcelarios, hemos investigado el tema del sistema general penitenciario en Colombia, particularmente el tema de adultos mayores privados de la libertad y el tema del impacto de esta privación de la libertad en las familias, de las personas que están allí. A lo largo de ocho años el Instituto Ceres ha liderado investigaciones en temas tan importantes como lo son el desplazamiento forzado, pobreza, situación carcelaria, impacto del voluntariado, discapacidad e indígenas a través de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena.